En las últimas horas siguen llegando cayucos a las costas españolas. 228 personas lo han hecho a bordo de tres embarcaciones. Dos cayucos hasta Gran Canaria. Una patera, esa que están viendo, hasta Motril. Viajaban 35 subsaharianos a bordo, entre ellos una niña de poco más de dos años. Todos los inmigrantes se encuentran bien. La llegada del buen tiempo está multiplicando la salida a España de aquellos que buscan una vida mejor. Andalucía, Valencia, Murcia y Canarias son las comunidades que peor tratan su litoral. Lo dice hoy Greenpeace.